Saludos, mi querida gente mágica. Me llaman la meiga. Me gustaría contarte las cosas de meigas que suelo hacer, como por ejemplo, esta crema que hice con flores de mi jardín y que sirve como desmaquillante, hidratante y reparadora de la piel. Lleva pétalos de caléndula, pétalas de rosa china, aceite de almendras dulces y grasa de coco. Esta especie, la rosa cinensis, es de uso más bien ornamental. Otras tienen más poder medicinal que esta, pero aunque tenga menos, tiene suficiente. Es astringente, antibacterial, hidratante, tonificante y limpia muy bien las impurezas. La caléndula es mágica, con muchísimos usos medicinales, además de limpiar y sanar también la tierra donde crece. A mi crema le aportará propiedades hidratantes, antisépticas, antioxidantes y además antiinflamatorias y dicatizantes, pues estimula la producción de colágeno y regenera la piel. Te doy la bienvenida a mi templo, el lugar donde guardo mis herramientas de meiga y mis pócimas, pues es una estancia de piedra bien fresquita y además muy acogedora. La grasa de coco y el aceite de almendras las guardo aquí, junto al almiréz de piedra. Tanto el aceite de almendras dulces, que es del primer prensado, como la grasa de coco, son extractos en frío e inodoros, ideales como bases, tanto para uso externo como por uso interno. La elaboración ha sido bastante sencilla y muy agradable, porque mientras disfrutaba al aire libre de los sonidos y las esencias de la primavera. Primero añadí los pétalos de una flor de caléndula y los pétalos de una flor de rosa. Primero añadí los pétalos de una flor de caléndula y los pétalos de una flor de caléndula y los pétalos de una flor de caléndula. Después puse dos cucharaditas de grasa de coco. Esta grasa pasa de líquida sólida y al revés, con facilidad, sin perder sus propiedades. Y sus propiedades son hidratantes, antioxidantes, además restablece el pH neutro e incluso puede bloquear muy bien los rayos uva. Y después le puse diez cucharadas de aceite de almendras dulces. Que tiene similares propiedades a las plantas que antes describí. Es además emoliente, reduce arrugas y estrías y elimina manchas cutáneas. Mezclé todo en el almiréz durante un ratito para integrar los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Lo metí todo en un bote de cristal con mucho cuidado Puse el bote al baño María en una cazuela, cubriendo bien el bote con agua Tiene que estar al baño María por cinco minutos para que las propiedades de las flores se liberen Después lo paso por un colador a un recipiente limpio y prensó bien con una cuchara para extraer todo el aceite de la materia vegetal Después de limpiar el tarro de cristal volví a colar el aceite y lo dejé enfriar un buen rato Y este es el resultado, una crema que se conserva bien seis meses sin refrigerar Y ya me despido, gracias por escucharme y dejarme compartir con vosotros mis cosas de meida Chao chao